Tal como soy Señor, vengo a rendirme a tus pies Tal como soy Señor, vengo a entregarte el corazón Para que cumplas tus sueños en mí, para que hagas tu voluntad Para que cumplas tus sueños en mí, para que hagas tu voluntad Este proyecto lleva en el corazón de Dios una eternidad Y ha ido juntando diferentes personas y ahora lo junto a ustedes, a este sueño Un día tendremos oportunidad de que ustedes conozcan toda la historia Pero Dios ha ido juntando nuestro ministerio Sin importar si uno no es bonito Creo que Dios está disponible para nosotros y no necesita que cambiemos Si uno no quiere exactamente así, tal como somos Gracias por ver el video Gracias por ver el video